Hola que tal, buenas tardes, me pidieron que les hiciera un tutorial de cómo cargar canciones midi y dejarlas almacenadas en el PA300 y ahora se lo explico, ponga mucha atención porque comenzamos Bueno aquí ya tenemos la computadora, con un hard drive ahí en la esquina para jalar los midi que se van a ir en esta memoria los insertamos, la insertamos, está insertada, va a aparecer aquí la otra memoria que es esta y ahí ya jalamos de esta a esta la memoria de los, la carpeta de los midi ya los tenemos almacenados aquí aquí tenemos Javier Midi, Midis prueba, esas dos tenemos ahí ya almacenadas vamos a sacar la memoria para que no se para que no se borren los archivos y ahora si nos vamos al teclado ya que insertas la memoria USB, te vas al menú, al mod y vas a irte a donde dice secuenciador le das el clip y de ahí te pasas a la pantalla va a aparecer la pantalla así, le vas a dar donde dice nueva canción, new zone y va a aparecer la pantalla así, en la esquina te das un clip y ahí vas a seleccionar el USB que no tiene nombre ahí está, va a aparecer así la carpeta, aquí tengo un midi de carro show, lo voy a cargar te doy clic que aparezca en azul y le voy a clickear seleccionar, o le voy a dar un clip y así ya va a aparecer aquí la canción que cargamos ahí la tocamos ahí está, ya cargada de la memoria al teclado ya que cargue ahí, saco la memoria y ya queda ahí la canción pero para almacenarla en el teclado de das clip aquí y va a aparecer este menú que es el bajar canción o guardar canción está aquí en inglés loud zone o save zone le vamos a poner en save zone vamos a darle un clip y ahí aparece el nombre de la canción que vamos a guardar y le damos que está bien, ok y se va a aparecer esa leyenda ¿estás seguro? le dices que sí ya está entonces la canción que tenías ahí ya se guardó en la memoria vamos a salirnos de aquí vamos a darle otra otra función ahora nos vamos a la media donde están las memorias o la memoria también del teclado y vemos que ahí apareció ya la canción para en cualquier momento jalarla solamente y como la vamos a jalar pues nos vamos a ir a secuenciador otra vez pero ya está la canción adentro del teclado le damos aquí el clip donde new song y ahí aparece esa canción y le damos clic en seleccionar y ya otra vez tenemos aquí la la canción en el teclado la memoria ya está por aquí por aquí está la memoria ya que quitamos ya no está aquí sino está en el teclado es cosa de descargarla así que es de esta manera vamos a hacerlo nuevamente ya estando en el teclado vamos a insertar la el use beam atrás ahí está la insertamos la lee ahí se ve que está leyéndola nos vamos al secuenciador en el secuenciador la pantalla me va a parecer así le damos clic donde dice nueva canción pero para descargarlo nos vamos aquí en el disc y vamos a localizar la usb allá tenemos dos dos canciones pero vamos a bajar otras otras más vamos a bajar otra más abrimos la carpeta de mi disc vamos a ver que es la última porque tengo hecha aquí la última que es y como quieres que te quieran la seleccionamos le damos select ya va a aparecer aquí en la pantalla como quieres que te quiera ya la vamos a disparar aquí para ver si está ahí ahí está entonces lo que vamos a hacer es sacar la memoria la sacamos y ahora vamos a darle un clip aquí a la flechita que está a la izquierda a la derecha de la pantalla y le vamos a poner safe zone que quiere decir guardar canción ok pensé porque le di el dedazo donde no debía vamos a ver save zone ya va a aparecer así save le ponemos que sí y ahí aparece que el título de la canción que como quieres que te quiera y le das ok y te preguntas si está seguro pues le dices que sí y así ya quedó la canción grabada en la memoria interna del PA300 como vamos a comprobar ahí ya tenía dos canciones grabadas vamos a darle exit va a aparecer una leyenda vamos a cambiar aquí exit y ahí aparece una leyenda la cambiamos de función que es a estilos play y la vamos a volver a regresar a secuenciador ya cuando estás en secuenciador pues ahora sí le das a la new song y aquí como ven ya están tres canciones que he almacenado la última que fue como quieres que te quiera y entonces ya la seleccionas aquí y ya quedó grabada y aquí tengo la memoria que le metí que tiene todas las canciones pero ahora nomás llevamos almacenando tres entonces le damos para comprobar que sí está grabada ahí está aunque si quiero cambiar de canción pues ya le vuelvo a picar aquí aquí tengo otra de carro que había subido antes ahí está le damos ahí está y si quiero subir la otra de Rigoto Bar la selecciono ya ya está y es de esta manera que se guardan se almacenan las canciones MIDI en un PA300 ya van quedando cada vez que tú te sales de ahí te va a decir que si estás seguro de que te vas a salir tú las apretas que así ya te saliste con otra función al volver a tocar ahí otra vez te pide que las cargues bueno rápidamente entonces para cargar las canciones nos vamos a introducir la memoria de la memoria nos vamos al secuenciador aparece así New Song de New Song le damos clip y aquí en el Dix vamos a buscar la memoria que tiene más canciones ahorita tienen tres canciones vamos a subirle otra nos vamos a Javier la abrimos y vamos a poner uno de la Acapulco Tropical Cangrejito Playero vamos a seleccionar aquí Select y aparece ahí ya está la música adentro ahí está entonces ya que está ahí para que no se vuelva a almacenar en la memoria te saca la memoria afuera la dejamos por aquí encima de la computadora y ya quedó ahí bajada en el teclado ahora para que se guarde vámonos rápidamente a la esquinita derecha y le vamos a dar Save Guardar ya parece así Save le ponen que sí te pregunta si quieres almacenar la canción con el nombre de Cangrejito Playero le pones que sí y te pregunta todavía por si te quieres arrepentir le dices que está seguro le dices si es entonces ahí ya quedó bueno pero para como verdad que sí está en la memoria nos salimos nos apretamos aquí otra función y me va a preguntar que si quiero salir me digo que sí órale entonces ya queda como para poner los ritmos pero para reclamar la secuencia nos vamos al secuenciador nuevamente y nuevas canciones y ahí se van a dar cuenta ahí están las cuatro que hemos subido ahora sí es Cangrejito Playero vámonos y si quiero cambiar de canción nuevamente de las que están almacenadas aquí la memoria la que sacamos tenemos la de Rigo Tovar rápidamente nos vamos con la de Rigo Tovar vámonos y esto fue la de Rigo Tovar vámonos con la que dice como no la de Carro Show nos pidieron la de Carro Show vamos a tocársela con mucho gusto ahí dice Carro Show en pantalla y ahí está así de esta manera te vas a apoyar vas a hacerle creer la gente que estás tocando y solo estás disparando secuencias porque hay que llamarle como son las cosas a muchos que no tocan yo sí me echo unas tocaditas pero las secuencias cuando no te las sabes si quieres echar un palomazo bueno ahí está este tutorial de cómo almacenar las canciones MIDI en un PA300 bueno este fue un tutorial de Leo el Tiburón espero que le des like que te suscribas y que sigas compartiendo mis tutoriales y ya saben cualquier comentario yo los leo y si te tengo que ayudar te hago otro video tutorial hasta la próxima espero que te sirva voy voy y y y